Omar Malavé, un ex-basebolista venezolano, quien fue manager de varios equipos de pelota, falleció el 22 de noviembre. Malavé, de 58 años, quien era manager del equipo Algodoneros de la Unión Laguna de México, fue encontrado muerto en su hogar, reportó el nuevo Gerald. El ex-jugador de las Grandes Ligas, Luis Soho, confirmó la triste noticia en Twitter. Hoy es un día muy triste para la familia del béisbol por el fallecimiento de mi gran amigo Omar Malavé. Me uno al dolor de su familia, expresó Soho. Su hija Omi Jensen reveló en sus redes sociales que Omar Malavé se suicidó porque sufría depresión. Para todos los que quieran saber qué pasó, se mató. Esta es la verdad que no me contendré porque la salud mental es muy importante, le puede pasar a cualquiera, incluso a alguien como Omar Malavé. Nunca en un millón de años pensaría que mi papá haría esto, pero lo hizo. Escribió ella en Twitter. Jensen añadió en sus redes sociales, ¿Cuándo vamos a hablar sobre cómo el béisbol presiona a sus jugadores y personal para cumplir una fantasía que no existe por dinero? Jensen habló de la importancia de la salud mental. La salud mental es un tema tabú aún, especialmente en los hombres. Les enseñan a ignorar sus sentimientos y a ser fuertes, pero la realidad es que los hombres tienen sentimientos y emociones también. Expresó en Twitter. El suicidio viene en todas las edades, los sexos y los tamaños. En medio del dolor de la muerte de su padre, la joven expresó en Twitter. Todo el mundo tiene problemas, ni siquiera los atletas son inmunes y especialmente sus familias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!